Hola qué tal estimada comunidad espero que estén teniendo una excelente semana el día de hoy pues bueno me encuentro aquí terminando de trabajar pero pues aquí en la Ciudad de México literal se está cayendo el cielo entonces tenemos un ambiente bien cambiante puede hacer ahorita un montón de frío y al rato un montón de calor pero pues bueno también hay que saber valorar este tipo de cambios de clima que pues se presentan en muy pocas partes del mundo el día de hoy te quiero hablar de algo bien interesante que es cómo aplicas la mejora en tu vida llámale Lean, llámale Kaizen cómo podemos aplicar la mejora continua en nuestra vida, en nuestro día a día precisamente terminando la sesión del día de hoy les comentaba a las personas que asistieron a la sesión que cuando estamos buscando mejorar procesos muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo mejorar personas y cuando te digo mejorar personas es que no estoy hablando de capacitación estoy hablando de mejorar la mentalidad cuando se hace un aterrizaje correcto del Kaizen precisamente de la metodología o del pensamiento de eliminar desperdicios es bien interesante cuando la gente empieza a adoptar esto no solamente en su campo laboral sino también lo lleva o lo traslada a su día a día es algo bien valioso que nos han enseñado los japoneses que ellos precisamente trasladan esta forma, esta filosofía de eliminación de desperdicios de eliminar cosas que no agreguen valor en su vida entonces me puse a escribir pues un par de cuestiones que creo que son bien interesantes y te pueden servir es decir, el primer punto que te quiero regalar es cuando estés a punto de querer cambiar algo en ti es decir, que quieras crear un hábito quieras empezar a tener una disciplina para poder realizar algún objetivo que tengas hay que tener en cuenta pues el tiempo en el cual nos tardamos en adquirir pues estas disciplinas recordemos por ahí hay una hay una teoría que nos dice que son 21 días de adaptación para poder adoptar un hábito y son hasta 90 días para que este se haga un estilo de vida entonces esto apúntalo realmente yo creo que puede variar no creo que sean exactamente los días pero pues es una cifra bien interesante el segundo punto es que a veces cuando queremos cambiar cosas las queremos cambiar de forma radical y al igual que los procesos eso no es la manera más funcional recordemos que si hacemos pequeños cambios vamos a poder llegar a nuestro objetivo entonces ese es el segundo punto no intentes cambiar de un día a otro más bien intenta cambiar pequeñas cosas para que al final de un cierto periodo pues ya puedas ver grandes resultados y eso me lleva al tercer punto cuando empiezas a generar pequeños resultados pequeños cambios empiezas a ver esos pequeños beneficios que a veces cuando queremos ver el beneficio al final del camino pues es más desesperante entonces es bien importante que al igual que cuando se tiene la gestión de un proyecto ya sea de cualquier índole desde un proyecto de mejora hasta un proyecto de un desarrollo de cualquier índole cuando empezamos a ver pequeños cambios pequeños entregables pues es mejor porque podemos verlos materializados no es lo mismo ver esos pequeños cambios que ver no sé un cambio radical en un periodo de 3 a 4 meses entonces eso también es bien interesante y también aplica a nuestro día a día el último punto que te quiero regalar el día de hoy es que la mejora continua es en todos los aspectos cuando hablamos como seres humanos ser mejores humanos ser mejores con la naturaleza ser mejores individuos ser mejores con las personas profesionistas ser mejores padres ser mejores hijos etcétera entonces recordemos que eso también es el corazón de lo que le llamamos mejorar para para bien lo que se conoce como kaizen entonces espero que este vídeo te ayude mucho y compárteme por favor en los comentarios que cuáles serían esas cosas que estás pensando en realizar cómo podrías empezar a aplicar estos conceptos que precisamente se tornan a veces empresarialmente muy estipulados solo en ese ámbito y que te pueden servir en tu día a día cuídate mucho y que tengas una excelente semana ¡Suscríbete al canal!